¡Hola chiqui! Hola chiqui Haz una cita con Ine y dile que te programes para la semana que viene para el martes hasta mañana. Vamos a operarte, vamos a hacértela limpia, vamos a ponerte pey, como esta, nos vemos. Aquí tienen los ensambles doctora, vamos a hacer primero. Hay algún problema? No voy a poder operar. ¿Cómo que no? Si quieres te vuelves a hacer los ensambles, pero en realidad no te puedo operar con este ensambles. ¿Usted cree que no tengo suficiente dinero para pagar? No se trata de que tengas dinero, si no es que no te puedo operar con las pruebas tan malas. Eres una recién graduada chica, tu no sabes nada. Esto no se va a quedar así. Ay si, como no, no me asusta. Y por favor retira, ya no puedo atenderte. Ah, ¿ustedes suceden algo? Esta clínica no sirve. Aló, buenos días. Eh, para saber sobre la cita de hoy a las tres de la operación. Ok, tranquila, nadie lo va a saber. ¿Estás diciendo algo? ¿Sí? En un momento regresamos con... Digimon Digital Monster. ¡Sí! Digimon Digital Monster. Digimonάν Lucas Capital. Digimon Digital Monster. Digimon Digital Monster. Perfume Joseph, para ti también En un momento regresamos con La madre no come, la madre no come La madre no come La madre no come La madre no come Nicole, no vas a comer La madre no come La madre no come La madre no come Más sensual, niña, ponme cara de más sensual, ¿qué te pasa? Muévete, niña, que aquí no se te paga por tener una cara de dormida Yo no puedo trabajar así de verdad, voy a hablar con mi abogado Gracias, gracias, amiga, gracias, amiga, que quiero accederme para dar una sorpresa a mi esposo Doctora Bianca, ya está lista la paciente para la cirugía Ok, gracias, 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 gracias ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Gracias! 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 La doctora Bianca, fue la doctora esa que ni siquiera participó a la familia que iba a operar a mi esposa todo por ganarse el dinero no puede ser así mi esposa corre un riesgo ahí si mi esposa se mueve Señor, pero calme, sí Familiares de Chinguinquiras Gómez Señor, tengo la lamentable que nos quise decirle que su esposa acaba de fallecer en el quirófano Dios mío no hace posible, señor yo te lo dije varios ratos yo te lo llevo al compañero uno de ellos que era que fue un viejo que han pasado mucho por ahí sin niños, mira ahí todos los nietos se van mis niños quedan solos solos? yo se lo alcanzaba y se lo decía y usted también es culpable porque usted le participó a la familia ¿yo por qué soy culpable? que le tenía que avisar a su esposa es una persona que discursa y tiene que hablar vamos a decir que la madre su esposa vino acompañada con una amiga ella sola, ella tiene sus hijos pero ella vino con su amiga ella tiene su esposo vino con su amiga, ella es la que tiene que avisarle usted noche yo me cansé de decir no fue culpable eso es culpa suya porque ustedes todos podían hacer dinero y me metió esto en la cabeza de mi esposa ahora como quedan mis hijos como quedan mis hijos ah si claro, ya te ganaste tu dinero y mi esposa muerta con mis cuatro niños con mis cuatro niños Dios mío señor me va a pasar todo el señor por favor, déjeme ayudar yo me cansé, si te lo notas yo verás que soy un riesgo mira a ver ay por favor señor cálmese, de verdad yo entiendo su dolor pero es que son cosas que pasan controlada María doce tengo cosas que hacer hola amigo, quien les habla Sofía Lander de inmediato las informaciones primer caso de muerte en la prestigiosa clínica Grey durante el proceso de disposición en breve más informaciones sobre el caso que ha causado polémica Niner, por favor paga eso si, si, si doctora Niner, por favor las citas programadas para mañana por favor cáblemela para la próxima semana si ok doctora gracias Buena, tu abogada Alonso mi amor yo soy modelo internacional pasamos si, adelante gracias amor porque tengo un problema en la agencia de modelaje donde trabajo y te paso el caso para ver que solución me tienes ah ok amor, mira después que leí el caso me vienes mal no me puedo ni acomodar porque realmente no estoy muy preocupada porque no tienes que tomar las cosas con calma si necesito que me firme el documento donde consta que tu pasas a mi responsabilidad donde soy tu abogado personal esta situación de verdad me tiene muy mal ya yo no se que hacer de verdad de verdad, 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 mira de verdad, mira de verdad, mira es algo que no se puede evitar y es fuerte y voy a hacer todo lo posible pero de verdad no lo puedo hacer con fuerza es que ese es el problema que por mi belleza todo el mundo se puede aprovechar de mi sí, sí, sí sí, sí sí vete por favor mami, a ti de verdad te gusta el modelaje no, pero bueno me acostumbraré y te gusta hacer dieta para hacer modelo caliente hamburguesa empanadas y por eso es que no te gusta hacer modelo ¿no? y te están obligando sí hola Jose, ¿cómo estás? muy bien ¿cuál es tu hobby? leer no debería ser bailar, cantar no sabes nada de eso ¿para qué vas a sonreír? si no estoy contenta por favor con la doctora Bianca ok yo la llamo señorita no puede entrar así tengo que la tomaría José y me ayude ya no puedo con él no me cuadra no sé qué hacer quiero que me acomode doctora mira como que ve me dejaron horrible si quieres te recomiendo como otros de mi colega pero quiero que sea como vale no puedo operar si no me encanta la orden asciende doctor como quieres que trabajemos nunca hiciste caso me está llamando terca a buen entendedor pocas palabras esto no se va a mirar así eso es lo que me dijiste la última vez que estuviste aquí necesito que te retires por favor de verdad que la que te operen pues es lo que le pasó a los muchachos a los muchachos chicas es que tú no ves noticias a donde se aplode en arroba próximo capítulo víctima de una mala prensa bella obsesión mira como que ve me dejaron horrible participe de los complejos se aproxima un sentimiento impulsos y dudas todo esto y más en el próximo capítulo de bella obsesión